Los nuevos huéspedes llegaron al Hotel Roblox Doors. Vengan a conocernos. Los amigos arcoiris acaban de llegar. Bienvenidos a nuestro hotel, caballeros. No hay suficientes likes para que el elevador funcione. ¡Denle like al botón de abajo! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Por favor! ¡Se lo suplico! ¡Guau! ¡Gracias! Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones o atacar a los amigos arcoiris. ¿Qué fue ese sonido? ¿Dónde está nuestro equipaje? ¿Por qué tanto grito? ¿A quién se comerá Rush primero? Escríbanlo en los comentarios. ¡Hajá, ajá, ajá! ¡Ouch, hu, 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 hu! ¡No!